¡Eh! 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 Tras 11 jornadas disputadas, Toluca se mantiene entre posiciones de clasificación. Pero parece que podrá existir una nueva baja en el plantel. Y es que medios brasileños vinculan al medio de contención William Da Silva con Sao Paulo, club de dicho país. Parece que Hernán Crespo, director técnico del equipo paulista, está interesado en el medio brasileño. William llegó para la apertura 2018 proveniente de América, quien fue perdiendo el protagonismo poco a poco y actualmente tiene 34 años. William no entra totalmente en los planes de Hernán Cristante y podrá ser una posibilidad de su llegada al tricolor. Y esto daría espacio a un jugador más en la plantilla y una plaza de extranjero libre dentro de Toluca. En caso de que se confirme el movimiento, ¿te agrada la salida de William Da Silva? Si te gustó este video, no olvides darle like. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!